A ver Carlos De parte de la familia Níaz Carlos García De parte de Hilario Contreras Carlos García De parte de Hilario Contreras Yeah Ya está listo el toro Ya está listo el toro Para Carlos para que cierre Este evento Carlos nuevamente Ahí quédese Ahí quédese Ahí quédese Carlos Ya estamos con el último toro de la tarde En el cual Pues Nos da gusto Que nos estén acompañando todavía Para el cierre de este evento Gracias por la participación El apoyo Que han estado hablando Es parte de la diversión Parte de la armonía Parte de los vallanes Para estar en comunicación Todas las comunidades A través de estos eventos Que haya calor humano Nos da gusto Nos da gusto Que se han portado a la altura Bien Por una civilización Para llevar a cabo este evento La policía Más que nada También agradecidos Por el orden Que le están dando Nomás con verbos Temblamos Y nada Que ya se fueron a dormir Ya no los veo Ya les puedo echar Ya les puedo echar a la policía Bueno A ver ¿Listo? ¿Listo Carlos? Es el último Gracias a Dios Este evento Ya está por terminar Ahí está Carlos Ya está salvando Caballo Y vemos que se va A la parte Pero no hay nada Así es Así como Es el último Con todo Va la rifa A ver Mujeres Ustedes Tanto ruido Y pocas veces A ver A ver Los números Que seguro Le lleve Bueno Nos vamos Con el primer número A los diez números Y Sale el tropeado Adelante A ver El número uno Cuarenta y seis Queda fuera Mujeres Mujeres Mujeres